Entra en mi vida Diabro la puerta ¡Santo! ¡Otra vez esta mujer con la música del mundo! ¡Esta música del diablo! ¡Maira! ¡Ay, de veras yo reentiendo esta mujer cómo mete estos espíritus demoníacos con esta música mundana, esta música diabólica! ¡Maira! ¿Qué estás haciendo escuchando eso, Maira? ¡Ay, Eric! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me asustas? ¡Ay, Maira! ¿Hasta cuándo vas a escuchar esa música mundana? ¡Esa música del diablo, Maira! Pues no es una canción diabólica, es una canción romántica con la que tú me enamoraste ¡Ay, Dios mío! ¿De veras yo no puedo creer lo que no estás aprendiendo nada en la iglesia? ¡Eso lo escuchábamos cuando estábamos en el mundo! ¡Ahora ya no debemos de escuchar ese tipo de música diabólica! ¡Música mundana! ¡Ay, Eric! Déjame decirte que has cambiado demasiado para ti ¡Todo es diabólico! ¡Todo lo que hacemos, todo lo que ven los niños es diabólico! ¡Yo así no puedo vivir! ¡Santo! ¡Santo a la mujer! ¡Santo a la mujer! ¡Rambo! ¡Saca su basura! ¡Pues tú déjame decirte que te vas a tener que someter! ¡Tú y los niños! ¡Porque de esta casa va a salir todo lo diabólico! ¡Todo lo negativo! ¡También van a dejar de ver caricaturas esos monitos diabólicos! ¡Peor se están portando los niños! ¡Y te arreglas! ¡Y te arreglas porque nos vamos a la iglesia! ¡Santo! ¡Rambo! ¡Ay, señor! ¡No permitas que mi casa se convierta en eso! Este hombre está cambiando mucho, esa religión no está cambiando ¡Ay, señor! ¡Por favor! ¡Te pido que tú cambies a mi mujer! ¡Que le quites ese espíritu de Jezabel! ¡Ese espíritu de rebeldía! ¡Ese espíritu de querer hacer todo lo del mundo, señor! ¡Santo! ¡Ay, señor! ¡Yo te amo! ¡Pero a mí no me gusta esa iglesia! ¡Ay, el culto empieza a las 7! ¡No podemos llegar tarde! ¡Niños! ¡Vámonos! ¡Apúrense! ¡Maya! ¿Qué estás haciendo? ¿Y ahora qué? ¿Qué estás haciendo con ese maquillaje? ¿Para qué te pintas tanto si estás yendo a una iglesia? ¡No a un baile! Vas y te quitas ese pantalón y esa gorrita tipo Selenas no entra a la casa de Dios ¡Cámbiate! ¿Sabes qué, Erick? Yo hasta aquí llegué Vete tú solo Yo ya no voy a ir a esa iglesia ¡Santo! ¿De qué estás hablando, Mayra? Sí, Erick Yo a esa iglesia ya no quiero ir Esa iglesia a mí no me bendice Para ellos todo es pecado Que si uso pantalón Estoy mal Que si me maquillo Que si uso aretes Para ellos todo es pecado, Erick Ese no es un ambiente de familia A los niños tampoco les gusta Me dicen que se sienten que están en una cárcel ¿Qué? ¡Santo! ¡Ranzazos! ¿Sabes qué? Lo que tú tienes es el espíritu de Jezabel Tú estás poseída Sabrá Dios cuántas legiones, cuántos demonios vivan en ti Es por eso que quieres seguir viviendo en el mundo Macullándote como en el mundo Poniéndote pantalones como en el mundo Y escuchando esa música que tú le llamas romántica Pero es teatónica ¿Entiende? Vete tú solo Que te sigan lavando el coco Yo a esa iglesia no voy a ir Está bien, pero esta noche espera aquí a todos los líderes Vamos a venir a ungir esta casa Para que te saquen el demonio Poseída Hija de Jezabel ¡Alto! Hola, ¿qué tal amigo? Nosotros somos El Charro y la Mayrita Y de todo corazón Créanos que hacemos este video Sin el deseo de crear controversia De burlarnos O de generalizar Simplemente queremos compartir con ustedes Nuestro testimonio Un día Mayra y este servidor Nos encontramos Con el deseo de servir a Dios Pero en un lugar tóxico En una iglesia donde literalmente Todo era pecado Todo era del mundo Y el no obedecerlos Inmediatamente nos hacía rebeldes Un día tuvimos que salir de ahí Y fue eso Lo que gracias a Dios Nos ha llevado a ser nosotros mismos Y poder alcanzar A cientos, miles O quizá millones de personas Saben Que es muy difícil Llegar a otro nivel En tu vida Cuando estamos en un entorno Negativo Que constantemente Nos está jalando Que constantemente Ve nuestras faltas ¿Verdad? O que constantemente Quieren controlar La realidad amigos Es que Todos somos diferente Todos tenemos Una luz diferente Y es muy bonito Cuando la podemos usar Sin ser criticados Sin ser señalados Hoy queremos decirles amigos Que estos entornos tóxicos Se pueden dar en la iglesia Se pueden dar en amistades En un lugar de trabajo Lamentablemente También se dan en familia Hoy queremos compartir con ustedes Algunos puntos Para que usted pueda reconocer Si es que te encuentras En un entorno tóxico Y cómo salir de él Un entorno tóxico O personas negativas Siempre tendrán Estas características Número uno Te cuestionan por todo Y te desmotivan por todo Número dos Se quejan todo el tiempo Y son muy negativos Número tres Cree que tienen Toda la verdad Y siempre tienen La razón Número cuatro Critican en grupo Y te difaman Número cinco Generan sentimientos De culpa Cuando no haces Lo que ellos quieren Número seis Si tu opinión No es la misma A la de ellos Empezarán a rechazarte Número siete Al querer cuestionarlos O hacer preguntas De lo que está pasando Te tratarán como rebelde Número ocho Pondrán a otras personas En contra de ti Número nueve También estas personas Al creer que tienen Toda la verdad Se sentirán jueces Y creerán Que tienen el derecho Para opinar Y meterse en tu vida Y en la vida Y en la vida de otros Y por último Recuerda Que un ambiente sano Para ti Tiene personas Que te amarán Por quien tú eres Con tus virtudes Y errores Se alegrarán Con tus logros Valorarán tus opiniones Aunque sea diferente A la de ellos Y siempre Te desearán El bien Aunque tengas que mudarte A otra ciudad O tengas que apartarte Hoy queremos hacer Un llamado A que por favor Dejemos de criticar Dejemos de señalar Saben que Mayrita y yo Tenemos mucha gente Que nos ama Pero tenemos Una cantidad de críticos Que nos ofenden Muy feo Y lastimosamente El 70% De nuestros críticos Son personas Que dicen Amar a Dios Es un grupo Que se llaman Cristianos Hoy solamente Quiero recordarles Que el gran mandamiento Es Número uno Amar a Dios Número uno Y amar a tu prójimo Como a ti mismo Y si queremos Mostrar que Somos grandes La realidad es que Tenemos que hacerlo Mostrando nuestros frutos No criticando No señalando No haciendo bullying Dios los bendiga Ojalá les ayude este mensaje Nosotros somos El Charro en la Mayrita Ojalá les ayude este mensaje Ojalá les ayude este mensaje